Hola a todos, aquí estamos, vamos a lo decir, en el túnel de la cabrera. Miren este espectáculo, cómo quedó, espectacular. De verdad que ha sido un trabajo muchísimo, gracias a la presidenta de la Fianza, dicho posible, con su equipo de trabajo, todo este maravilloso proyecto. Y de verdad, gracias presidente nuevamente por toda su determinación. Estamos teniendo 30 años esperándolo, y se recuperaron las 3.000 metros cuadrados de capa de rodamiento, no tiene luz, se pintó, se reparó todo el túnel, toda estructura, toda la iluminación, es iluminación de la buena, con 5 años de garantía, más de 16 semáforos, pintura termoplástica, toda la parte del diaducto, iluminación, poste, la barata, la flex bin, después tenemos una luz que parece un aeropuerto, ya la van a ver, así que cuiden, cuiden nuestra autopista, y así se invierten los recursos de los peajes, para que los usuarios tengan una seguridad para transitar en la regional del centro. Más de 12 millones de personas se van a ver impactadas por esta recuperación como usuarios de este túnel y del viaducto. Así que, que vida para hoy, de aquí nadie se rinde. Vamos, vamos, Diego. Que vida para ahora. Gracias.